¿Sabéis que en nuestra calculadora podemos visualizar la circunferencia unitaria? En el menú MathBox nos desplazamos hasta circunferencia, seleccionamos circunferencia unitaria y escribimos los ángulos. En este caso vamos a escribir dos que sean suplementarios, 30 grados y 150. Pulsamos EXE y fijaros, tenemos las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados y si nos desplazamos hacia abajo podemos ver las razones trigonométricas de 150 que son las mismas pero con los signos diferentes.